Sí, Flavia, bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por convocarme. La verdad que agradezco que los medios se hagan eco de esto, porque la situación es extremadamente grave y creo que es necesario que la población en general tome conciencia del problema que está viviendo San Jorge y el que probablemente pueda vivir pasado inclusive este temporal. Hablábamos fuera de cámara, José, me contabas, es una situación que se viene repitiendo en gran o menor medida, pero desde hace tiempo, que vienen sufriendo con las consecuencias de grandes temporales. Sí, esto, digamos, así de manera ya recurrente comenzó, podríamos decir, en el 2007. Cada vez se va agravando más el problema, hoy con inclusive lluvias de menos intensidad tenemos problemas mayores. Hoy la situación en que están en los campos es peor que la que estaban en el 2007 cuando cayeron 600 milímetros una semana y eso que hay obras hechas, es decir, no son la totalidad de las obras que debería haber, pero nos encontramos con obras hechas y no son suficientes. De manera que hay que tomar esto muy en serio, hay que pensar que el cambio climático que tanto se habla es un hecho, es una realidad. Hace varios años había quienes descreían de esto, decían, no, son ciclos, ahora llueve, después vienen sequías. Evidentemente esto no es así, evidentemente, es decir, el cambio climático está y debemos tomar conciencia y hacer las obras necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Hoy ya estamos en un problema que en este momento... ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas, por ejemplo, para tener una idea? Hablamos de ganadería, de... De todo, ¿no? De producción lechera, de agricultura. Hoy en día es difícil estimar el porcentaje de pérdidas, lo que sí se puede decir es que la cosecha acá en la zona y en una amplia región de lo que es la provincia de Antafé no avanzó más allá de un 25 o 30%. Quiere decir que hay un 70% de la cosecha que no se levantó. De esa cosecha que no se levantó hay muchos lugares donde ya la pérdida es total porque, es decir, estos 15 días de lluvia y humedad con alta temperatura hace que el cultivo no lo aguante, no lo soporte, hay daños en la calidad del cultivo, inclusive en muchos casos ya germinando la soja dentro de la vaina, lo cual ya directamente ya no sirve más, no se puede más trillar. Y esto todavía... El pronóstico no es alentador. Sí, claro, exactamente, y esto no terminó. Tenemos todavía ahora este fin de semana con un pronóstico muy desalentador donde acá, es decir, no tolera nada de agua porque ya está todo saturado, las napas están saturadas, el agua no va por los canales, va por todos lados, va por arriba de la superficie, arriba de los caminos, pasa, es decir, cruza los alambres de los campos y realmente cubre todo. Y entonces, es decir, cuando pase esto, tenemos primero el problema de piso para ingresar, es decir, el problema de acceso para llegar porque los caminos están todos destruidos, y después de eso hay que ver con qué se encuentra y qué es lo que se puede cosechar. Porque ya les digo acá, es decir, esto es inédito, es peor que lo que pasó en todas las anteriores. En las anteriores hubo campos afectados, el fenómeno no fue de tanta duración y no fue tampoco justo cuando la soja ya estaba madura, fue un poco antes y después también hubo lluvias en el momento donde no afectaron la totalidad del cultivo como ahora. Y además en una época de mayor rentabilidad para el sector. Sí, bueno, eso también es aparte, ¿no? Es decir, pero el año pasado, si bien la cosecha fue buena, los precios se habían caído muy fuertes, lo que hace que la mayoría de los productores vengan soportando ya un par de años donde las cosechas, es decir, los rendimientos no son buenos, ya sea por precio o por cantidad de grano cosechado, y hace que las reservas que iban teniendo se fueran agotando en otros años. Hoy el grado de endeudamiento ya es alto, y es decir, si ahora no hay cosecha y no hay posibilidad de recoger grano, es decir, va a ser un año realmente muy difícil para afrontar todo lo que sea alquileres y gastos para seguir adelante. Es decir, acá yo creo que va a haber mucha gente que va lamentablemente a perder, o va a quedar fuera, va a perder la actividad. Ya esto ya está pasando en lo que es producción tambera, hay tambos que se están cerrando porque ya hace varios días que vienen tirando la leche, los animales ya no tienen más donde descansar, donde dormir, donde darle de comer, y bueno, esta es una situación también terrible, ¿no es cierto?, para lo que es producción ganadera, y en la agricultura va a pasar lo mismo. Hay algunos cultivos, como el caso del maíz, que tienen alguna posibilidad de soportar un poquitito más, sobre todo los maíces sembrados tardíos, pero la situación es muy crítica, y la soja está realmente en un estado que, ya te digo, yo en los años que hace que estoy en esto, jamás vi una situación así. Ahora, bueno, consecuencia que se da, José, además de los días, de la cantidad de días que persiste esta condición climática, pero las napas que se encuentran muy altas. Sí, exacto. La diferencia de tiempo atrás. Exacto, las napas fueron creciendo, creciendo, acá tenemos un problema muy grande ya en todo el distrito de San Jorge, pero bueno, es decir, toda la parte alta de San Jorge, la parte oeste de San Jorge, que históricamente tenía sus napas en algunos lugares en 12, 15, 17 metros, hace el 2007 que no baja a más de un metro, un metro y medio, eso hace que ya en esta época del año, con las lluvias que se fueron registrando en este verano y este otoño, es decir, ya está prácticamente en superficie, hoy lo que cae, es decir, queda directamente arriba y escurre, el suelo no tiene una capacidad de absorción cero, y bueno, eso es lo que vimos también en las últimas lluvias, porque la lluvia esta que se dio esta semana, que en algunos lados fue 40 o 50 milímetros, en algunos 60, es decir, desbordó todo, y hace que el agua ya, es decir, no respete más los bajos, sino que va por las lomas, va por arriba de campos altos, lugares que jamás han tenido agua, caminos cortados por todas partes, porque justamente no hay nada de absorción, hoy cada milímetro que cae, queda arriba, es como tirarlo acá, ¿no es cierto?, en la superficie de este vidrio, no absorbe nada, y entonces todo lo que se acumule, lo único que tiene es vía de escurrimiento. Y lamentablemente las pendientes que nosotros tenemos en la zona nuestra, son muy, muy bajas, o sea que la velocidad con que esa agua escurre es extremadamente lenta, y eso hace que la permanencia sea muy alta, y bueno, esto complica todo lo que es la parte de piso, y además todos estos días que hubo de llovizna, de calor, hacen que la calidad, la soja es muy buena, pero no da para tanto. Además de humedad, además. José, ahora, ¿de quién es responsabilidad las obras que hacen falta y que se necesitan desde hace muchos años? De la provincia, en parte también del productor agropecuario, ¿se han hecho por parte del productor en forma particular algunos canales? Se han hecho obras, obviamente que son insuficientes. ¿Esos canales efectuados por los productores agropecuarios? Hay de todo, hay canales que están aprobados y hay algunos canales que no. Ese es un tema a lo mejor aparte. Pero, es decir, dejando de lado esa situación, que hoy ya te digo, hoy ya, es decir, ponele canal clandestino, es decir, hoy no hay nada que decir, esto no resiste nada. Pero, acá sí lo que me parece que es importante entender, como hablábamos antes, que acá hay un proceso de cambio climático. Y esto se está dando y se va a seguir dando. Como decíamos hace un rato, es decir, ya estamos en una situación extremadamente conflictiva. Lo que tenemos que evitar es la próxima. Acá lo que no hay es que bajar los brazos y hay que organizarse para lograr tener las obras que se necesitan en toda la zona, en toda la cuenca, para que esto no vuelva a pasar con esta intensidad, con esta magnitud, en algún periodo posterior. Mejor dicho, es decir, hacia adelante. Claro, porque se preocupan en el momento, pero quizás después, bueno, ya pasó, nos tranquilizamos. Bueno, eso es lo que vino sucediendo. Es decir, acá hay un grupo de personas o varios que vieron este problema y están trabajando de manera muy activa desde el 2007 a la fecha. Pero también hay gente, como en todos los casos, que piensa, bueno, siempre que llovió paró o después de un ciclo de lluvia vino un ciclo de sequía, esto ya va a pasar. Pero esto no es así. Esto está siendo cada vez peor y cada vez más seguido. Es decir, acá me parece que no hay que más hablar de ciclo. Estas son cosas que pasan. Entonces, ya los pronósticos del anteaño decían que venía un niño y, bueno, se hicieron cosas, pero no al nivel o con la celeridad que se tendrían que haber hecho. Porque hay trabas políticas, hay falta de fondos. Siempre, es decir, los fondos que están a veces se destinan con otras prioridades y, bueno, está bien, la política así lo decide. Pero yo creo que esto es un tema... Ahora están todos preocupados. Ahora están todos con el ojo puesto en esto. Para la provincia va a ser una pérdida tremenda en lo que es la parte de leche y en lo que es la parte de grano. Y de carne también, sobre todo en el norte. Pero, es decir, ahora es tarde. Es decir, habría que haber empezado a trabajar antes. Si bien, es decir, tengo que decir que con el nuevo gobierno nosotros en el Comité de Cuenca hemos recibido mucho más apoyo, mucho más atención, inclusive aportes que nunca habíamos recibido. Es decir, por lo menos tenemos la promesa de que esos aportes van a llegar. Y hemos tenido reuniones constantes y vemos que están preocupados en esta nueva administración. Lo que a veces se lamenta es que se haya perdido tanto tiempo. Porque sabíamos que este niño iba a venir, lo sabíamos desde el año pasado y hacíamos hincapié con eso. Nadie pensaba lo mejor que iba a ser de la magnitud que es, ¿no es cierto? Nadie esperaba que iba a ser. Es más, hasta hace 15 días atrás, es decir, todo se hablaba del niño, pero no decían, sí, mirá que difícil que está la situación, pero nadie esperaba esto. Pero bueno, se dio, se dio. Es decir, yo creo que hoy los pronósticos están, las condiciones, si se saben con anticipación, entonces nos quedan dos caminos. Sabemos que esto, ya te digo, en algún momento se va a volver a dar. Ahora, ¿qué podemos hacer para la próxima? Rezamos y tratamos de decir, ojalá no se dé, o agarramos y nos ponemos a trabajar y hacer las obras para que si se da, tengan la menor incidencia posible. Acá hay muchos problemas todavía a resolver en la parte oeste de San Jorge, inclusive parte del campo que viene el agua hacia la ciudad y que hay que darle una solución. Claro, es la preocupación que se tiene en estos días, que no se puede escurrir a lo mejor. Exactamente, hoy está todo saturado, hoy está todo saturado. Y en esto también quiero tratar de volcar una opinión, porque muchas veces se habla del productor agropecuario, que el productor hizo cosas que no debería haber hecho, pero esto no es culpa del productor agropecuario. Acá se están dando fenómenos climáticos que ya te digo, son mundiales, hay un cambio climático que es muy fuerte y no podemos echarle la culpa al productor agropecuario o al sistema de producción, que es por eso que ahora se da esta situación. No, esta situación se da, lamentablemente no se hicieron las obras para mitigar estos problemas climáticos. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y donde tenemos que realmente preocuparnos para que esto no vuelva a pasar. Y habrá que hacer las obras, tanto en la zona urbana como en las zonas rurales, para que esto no tenga impacto, para que el agua se conduzca realmente de manera ordenada, para que se pueda llevar sin que cause ningún problema. Hoy, yo creo que la situación en lo que es la parte urbana es extremadamente riesgosa y peligrosa, porque todo lo que llueva, ya te digo, es decir, va a venir por arriba, el suelo no tiene capacidad de absorción. Hoy está viviendo un problema muy serio Piamonte, está viviendo un problema muy serio María Susana, el Trébol también está en una situación de alarma y San Jorge no es la excepción. Y hasta ahora, hasta ahora, más o menos se fue llevando, pero es decir, el riesgo es muy, muy grande. Entonces, es decir, ya te digo, el problema rural ya está hoy. Es decir, y ahora hay que ver también qué es lo que pasa con la parte urbana. Por eso te digo, me parece que esto hay que seguirlo trabajando con más fuerza, prestarle realmente atención y hacer las proyecciones, que a lo mejor las obras van a llevar un par de años, porque no todo se hace de la noche a la mañana, pero que sea un trabajo constante y que cada paso vaya hacia adelante y no se interrumpa. Y que comience a paliar la situación. Exactamente. Yo te digo, acá lo peor que nos puede pasar es como en otros momentos, es decir, el agua se va, la cosa más o menos se normaliza, y bueno, viste lo que fue, y te acordaba, y parecería que nunca más va a volver. Eso es lo que hay que pensar, que esto se va a volver a repetir y tal vez con una intensidad peor. Lo venimos observando con las otras localidades también vecinas. El nivel de agua que hay, inclusive ustedes lo pueden ver en Sastre, hoy en Marijuana, es decir, campos que nunca tuvieron agua, hoy están repletos de agua. Y eso es por acumulación, acumulación de años, de años de no haber hecho, es decir, todo lo que se podía haber hecho. En Marijuana ya llegó el agua a alguno de los barrios, bueno, y vemos las rutas, las dificultades en la 34 también, colmadas de agua. Exactamente, exactamente. Esto realmente, es decir, ya te digo, es un problema que los productores estamos muy preocupados, solo no se puede, hay que trabajar en conjunto. Acá, es decir, el gobierno de lo que es la parte municipal ha dado un apoyo muy, muy grande en todo lo que pudo, y bueno, es decir, llega hasta donde puede también, pero esto excede a lo que es los productores, excede a lo que es el gobierno municipal. hay representantes locales, bueno, que forman parte del gobierno provincial, que seguramente estarán recabando. Y están, y se están acercando, y hemos tenido, hemos tenido, es decir, realmente un apoyo muy grande de ellos también, y como te decía, de la nueva administración del gobierno provincial, lamentablemente en este caso estamos llegando un poco tarde, pero es decir, Catturelli estuvo ayer junto con el ministro abriendo los sobres para lo que es una licitación de toda una, 45 alcantarillas de un canal muy grande que se está haciendo, es decir, desde casa hasta María Susana, y bueno, ellos están aportando hoy todo, y lo importante es que se siga haciendo, que no se olvide este problema cuando esto pase. Hoy ya estamos con un problema terrible, pero es decir, hoy ya no se puede más hacer nada, pero que no vuelva a suceder, o que cuando vuelva a ocurrir una situación así, es decir, estemos preparados. Y ojalá nos sigan apoyando en el comité de Cuenca, y los productores también, algunos productores a veces se oponen a los canales, no quieren que le corten el campo, y está bien, es decir, a nadie le gusta a veces, pero son 10 metros que se pierden, 15 de ancho donde pasa un canal, pero después se evitan un montón de problemas, y no solo en el campo, en los caminos, en un montón de cosas. si los campos estuvieran, hubiesen estado más vaciados, porque hubiésemos tenido canales más grandes, mejor hechos, y que hubiesen estado sacando el agua, y la Napa hubiese estado más baja en los periodos anteriores, hoy de pronto este problema se hubiese dado, y no sería tan fuerte como lo es hoy, exactamente. José, gracias por la información, muy amable, como siempre, por responder a la invitación. No, gracias a ustedes, y nuevamente, les repito, agradezco que pasen esto, y que la población en general, los productores ya sabemos cuál es el problema que tenemos, es decir, nadie es ajeno a eso, pero es importante que la población también tome conciencia de la difícil situación que se está pasando, y que seguramente va a afectar a la vida de la comunidad en los próximos meses. Gracias. No, gracias.